El perfil escolar, conocido en inglés como Report Card, representa datos e información importante de cada escuela y su ejecución en las pruebas estandarizadas. ¿Para qué sirve el perfil escolar del año académico 2016-2017? Sirve para conocer detalles del plantel donde asisten los estudiantes para tomar decisiones y conocer los logros y deficiencias de cada escuela. El perfil se presenta a nivel de escuela y a nivel isla. Este año, como parte de las tareas de reestructuración y rediseño para la transformación escolar, también se publica el perfil a nivel de las regiones educativas. Con esto, las regiones educativas podrán tomar decisión sobre presupuesto y asignación de recursos y la configuración de las escuelas. ¿Cómo utilizarlo? Es muy sencillo. Solo requiere tres pasos básicos. Primero, la selección de la región educativa y el municipio escolar donde se encuentra la escuela. Haz la búsqueda y llegas al perfil. Verás la clasificación de la escuela de acuerdo con su ejecución, la matrícula anual y por grado. En el área de maestros, verás la cantidad de docentes, su preparación académica y porcentaje de las clases ofrecidas por maestros altamente cualificados. Observe que esta escuela cuenta con 14 maestros y 144 estudiantes. Así, puede establecer la relación entre la cantidad de maestros y la matrícula de estudiantes, que es importante para la toma de decisiones sobre el uso y manejo de fondos y recursos de la escuela. El perfil escolar muestra los niveles de proficiencia, resultados, por materia y grados que son evaluados en las pruebas Meta-PR. Al seleccionar una materia, por ejemplo español, verás que las barras identifican si se alcanzaron o no los objetivos anuales esperados. También se puede identificar cómo se alcanzaron los objetivos entre los subgrupos que se forman en la sala de clases. En esta escuela se muestra el cumplimiento de los objetivos en la materia de español en un 98%. Analizar el alcance de los objetivos facilita la toma de decisiones con relación a las actividades adicionales e incorporación de mejores prácticas para el aprendizaje en la sala de clases, que contribuyan a aumentar el progreso de los estudiantes. Igualmente, la tasa de graduación de cuarto año indica la cantidad en por ciento de los estudiantes que se graduaron en esa escuela. Recuerda siempre tener seleccionada la escuela para tener el reporte correcto. Puede acceder el perfil escolar para el 2017-2018 del nivel ISLA, región y de su escuela a través del portal del Departamento de Educación en www.de.pr.gov, en la pestaña eData o directamente a través de la dirección http2.de.pr.gov.edata. El Report Card no es sólo para cumplimiento. Es una herramienta valiosísima y te invitamos a que la utilices.